Ruinas, hierbas crecidas a su suerte y restos de lo que en su día fue vida. Así se encuentran cientos y cientos de localidades de la provincia que hace décadas quedaron deshabitadas y cuyo recuerdo vuelve a latir gracias a la labor de despoblados. Es una asociación que defiende el patrimonio soriano y en ese caso en concreto un grupo de asociados creó hace años un grupo de trabajo para estudiar todos los despoblados históricos de la provincia de Soria. Bueno, al estar dentro de la asociación de amigos del Museo Nomantino siempre estamos con temas de este tipo, vamos a llamarle culturales, y surgió la idea en base a que los despoblados es una cosa que en Soria son desgraciadamente muchos, son muchos el número de despoblados que tenemos y la idea es que no se perdiera todo ese acervo histórico patrimonial que supone. Lo que queremos hacer es el estudio de todos los despoblados para que quede constancia de su pasado y su historia, porque con el paso del tiempo cuando las ruinas desaparecen nos encontramos a veces que no hay nada en el antiguo pueblo, entonces nuestra misión es documentar todo históricamente y a veces oralmente también todos esos despoblados para que permanezcan en la memoria y en los libros de historia también. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la cuestión histórica, cultural. Si nosotros vamos a un despoblado y vemos que, por ejemplo, se está cayendo una casa, una pared, la iglesia, etc., o que la han expoliado, evidentemente damos parte a la Guardia Civil, hacemos lo que sea menester, pero no nos dedicamos luego a reivindicar nada en el sentido de que esto se recupere o que haya ninguna otra cosa en ese sentido. Nos dedicamos exclusivamente al estudio histórico, como he dicho. En cuestiones puntuales puede ser que sí nos dediquemos a ello, pero como norma no nos dedicamos a eso. Nuestra misión es documentar todo históricamente y a veces oralmente también todos esos despoblados para que permanezcan en la memoria y en los libros de historia también. Lo que somos actualmente es fruto de lo que han sido nuestros antepasados. Y nuestros antepasados, y sobre todo en la provincia de Soria, estamos hablando del mundo eminentemente rural. Incluso la capital, hasta hace relativamente pocos años, era eminentemente rural. Soria es así. Sí. Entonces, el que se olvide de dónde venimos es un problema. Y en la medida de nuestras posibilidades intentamos que eso no ocurra. Al menos recoger todo lo que tengamos escrito, incluso nosotros también en algunos casos investigar. Es decir, sacar todos los datos que podamos de cada uno de los despoblados de los que hablamos. Tenemos un trabajo muy bueno realizado por Alberto Arribas. En base a ese trabajo es lo que nos dedicamos a corregirlo, a completarlo, a hacer fotografías, a actualizarlo. Porque hay fichas que están hechas desde hace muchos años y el despoblado ha cambiado, para bien o para mal. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos principalmente. Tenemos mucha bibliografía, aparte de los clásicos, como pueden ser el Catastro del Marqués de la Ensenada, que afortunadamente en la actualidad se encuentra digitalizado y entonces desde casa podemos comprobar muchos de los temas. Blasco, Madoz, en fin, lo que llamamos cariñosamente los clásicos, porque es gente que se dedicó en su tiempo, estamos hablando del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752, siglo XVIII, desde esa época ya tenemos registros en los que podemos acudir a ver qué número de habitantes tenía, si estaba despoblado ya o no, y ese es el trabajo que hacemos, el ver el devenir histórico que ha tenido cada uno de esos despoblados. Son fichas que están, parece mentira que lo diga yo, tengo que decirlo, muy trabajadas, porque cada uno de los datos que tenemos están corroborados, están comprobados, hemos ido, en la mayoría de los casos, a ver el sitio, hemos hecho el reportaje fotográfico, y entonces en ese sentido somos o tendemos a ser muy exhaustivos con las cosas que se ponen en la página web. También ha ocurrido el caso que a veces piensas que es una cosa y alguien luego te corrige y dice, no, oye, que esto que no es así, que es asado. Afortunadamente, al ser una página web podemos retirarlo, corregirlo y volverlo a incluir. Ese es un trabajo también muy interesante porque si fuera una publicación escrita, ese escrito quedaría ya para siempre y como error, al ser una cosa que está en la página web, en la página web que se puede renovar constantemente, se puede corregir. Es decir, es un trabajo que llevamos ya bastantes años y que nos quedan, pensamos, que bastantes más. Es un proyecto prácticamente inabarcable, ¿no? Estamos hablando de quizá alrededor del millar de despoblados seguramente, desde el siglo XIII, XIV hasta los años, hasta finales del siglo XX, ¿no? Entonces es un trabajo tan grande que casi no se puede abarcar. Y es que son muchos los despoblados que hay a lo largo y ancho de la provincia, una situación que habla de un problema endémico como es el de la despoblación. La despoblación es algo más o menos endémico en la provincia de Soria y en el mundo rural. Lo que ha pasado, por ejemplo, en este pueblo es que cuando llega la mecanización en los años 60, la gente empieza a abandonar el pueblo. Y cuando el pueblo ya no tiene servicios, como le pasa a este, ya no viene nadie al pueblo. Los pueblos, como decía la seca, al final se pueden convertir en segunda residencia, pero siempre que haya, perdón, un mínimo de servicios. Si no hay un mínimo de servicios que es el agua corriente, nadie va a venir aquí al pueblo. Y es el caso de La Barbolla, una localidad que desde el grupo despoblados buscan poner en valor. Este pueblo yo creo que la iglesia es del siglo XII, puede ser, del siglo XII, finales del XII seguramente, pues en aquella época cuando los cristianos empiezan, ya en 1060, cuando Fernando I empieza a conquistar toda esta zona, aquí se hace muy cerca la comunidad de Villa y Tierra de Calatañazor, y este pueblo pertenece a esa comunidad de Villa y Tierra de Calatañazor, igual que todo este entorno. Entonces, durante esa época nace este pueblo, podemos decir, finales del XI, entre el XII y el XII. A partir del XVI es cuando van surgiendo todas estas pequeñas aldeas, que se dedican al mundo agroganadero, sobre todo. Aquí tenían pequeñas huertas, fijaros el arroyo de la laguna, que hoy corre agua, ¿no? Ha llovido mucho en Soria, en la provincia de Soria ha llovido mucho, y por eso este arroyo corre, no siempre este arroyo corre. Aguas arriba de este arroyo hay una pequeña zona que llamaban la laguna, donde hay una especie de manadero de agua, ¿no? Y este pueblo más o menos nace entonces. ¿Qué ha pasado en todos esos 800 años de historia? Pues que la vida ha ido cambiando, el pueblo prácticamente ha seguido igual hasta 1960, con 80, 90 personas viviendo. ¿Pero qué pasa en 1960? Empieza a llegar la mecanización, empieza a llegar la industrialización fuera de la barbolla y de Soria. Entonces, la gente, los padres quieren que sus hijos vivan mejor. El trabajo en el campo era muy duro, muy esclavo. ¿Qué pasó, qué desgracia tuvo este pueblo que no tuvo el mío? Que aquí no llegó ese servicio que va al agua corriente. Entonces, la gente que tiene una vivienda, esa vivienda, la otra, la otra, esta, pues resulta que ¿para qué van a invertir dinero? Todo el dinero que se invierte en los pueblos, dice la gente, es dinero perdido. Aquí todo lo que se invierte no lo vas a recuperar nunca. Tienes que tener mucho amor, como tiene Lorenzo, para ir arreglando todas esas cosas. Pero llegará un momento que se canse. Conocemos a Lorenzo, el único vecino de la barbolla, quien guarda con cariño los recuerdos de la vida en el pueblo. Pues mi pueblo que he nacido y aquí me he criado toda la vida, es mi pueblo. Junto a nosotros, en el mismo lugar en el que se crió, Lorenzo nos cuenta cómo la barbolla fue perdiendo poco a poco vecinos hasta quedarse completamente deshabitado. Pues aquí nací, aquí me crié, cuando cerraron la escuela, los 8 o 9 años que cerraron la escuela, tuvimos que ir al pueblo vecino, a la Ventosa, kilómetro y medio, íbamos andando con los libros y la merienda. Luego después ya se acoplaron a Quintana y pusieron el transporte escolar. Pero como no había carreteras, teníamos que ir a la revilla de Calatañazor, andando también. Entonces, es como todos los pueblos. Porque cada vez se necesitan más fincas, la gente emigraba a mejores puestos de trabajo y se olvidaban del pueblo. Porque claro, la agricultura ahora aún se trabaja bien, pero cuando yo era pequeño se trabajaba con mulos. Y claro, al ir detrás del mulo y pisar barro y eso, la gente no lo aguantaba. Cogía y se iba a buscar un medio de trabajo por otros lados. Un punto de inflexión en la localidad fue la petición de agua corriente y es que hasta entonces la barbolla no disponía de este bien común. Cuando se pidió el agua corriente no había nada más que unas tres casas, me parece abiertas, y ya personas mayores. Y la gente que se fue no han querido conservar el edificio y no había petición tampoco de acometidas de agua. La defunción del pueblo, por así decirlo, o yo por ejemplo, a mí me gusta mucho leer libros de bautismos y de defunciones de los pueblos. En este pueblo en concreto, en 1991 se murió un vecino de este pueblo en Zaragoza, que se llamaba Leoncio. No recuerdo el apellido ahora. Y Leoncio decide y su familia enterrarlo en el cementerio de este pueblo que está ahí al ladito, un cementerio muy coqueto, muy pequeño. Y ese es el último acto religioso que se celebró en este pueblo. Ese mismo año, Celestino y Sebastiana, que son los padres, que eran los padres de Lorenzo, emigraron ya a Soria. Eso que Lorenzo, que se dedica un poco a la bañería, les había hecho un cuarto de baño, etcétera, y les había metido, tiene un pozo hecho, les había intentado meter agua corriente. Pero se puede decir que la defunción del pueblo, de este pueblo en concreto, fue en 1991 por estos dos motivos. Último oficio religioso y los últimos vecinos se van. Desde su despoblación, Lorenzo es el único que pasa por un pueblo marcado por la actividad agrícola. Hombre, el único que viene a los edificios, al pueblo, pero transitar, pues transitan todos los agricultores. Que labran fincas aquí en La Barbolla, de Fuente de la Aldea, de La Rebella, de pueblos de alrededor. Además de desarrollar su labor profesional, Lorenzo es el único encargado de cuidar algunos aspectos del pueblo, como sus caminos. Son los que voy conservando, pero los conservo porque los arreglo yo y los hago yo. Si tuviera que pagar a cómo están los albañes y eso, pues igual prescindía de arreglar algunos. Ya te digo, el día que no venga yo aquí, esto va a ser todo perdido. Porque las calles, porque voy cuidando yo la hierba, alguna vez viene del Ayuntamiento de Quintana, los obreros que tiene, me dan con la desbrozadora, la diputación también suele venir un día al año, pero las calles que más se utilizan, pues me encargo yo de pasarles con la desbrozadora mía. Y por esos caminos cuidados por Lorenzo, por los que apenas transita gente, llegamos a la Iglesia de la Barbolla, uno de los principales atractivos del pueblo que, debido al abandono del mismo, está expuesta a saqueos constantes. La Iglesia de la Barbolla, ya desde la publicación de la enciclopedia del Románico, que fue, creo que se publicó en el 2000, pero el trabajo de Campos hizo en 1998-99, esta iglesia hasta el 2005 ya subió un espolio. En ese momento, en el 2000, en el 99, había dos estelas medievales ahí que después desaparecieron. En el 2005 ya no estaban, luego entre el 99 y el 2005 ya se habían robado unas estelas. Después, este año, pues la puerta ha sufrido dos robos, ¿no? El día de las elecciones municipales habían violentado la puerta y aparentemente no se llevaba nada, aparentemente, pero hoy que hemos visto que han puesto a violentar la puerta, pues ya se han llevado las telas de los pendones y de los estandartes. Ahí había dos pendones grandes que solamente permanece el mástil del pendón y los estandartes. También yo he notado la desaparición de la cruz de bendición de Campos, que es una cruz muy sencilla, pero que es la típica cruz que ponían un año en una parte del pueblo y otro año en la otra parte. Entonces, cuando se bendecían los campos en la barbolla, se sembraba por hojas. Si había una parte del campo que se sembraba y otra que no se sembraba, entonces siempre se bendecía el campo en la parte que estaba sembrada. Si, por ejemplo, se sembraba la parte de la ventosa, llevaba la cruz de bendición de Campos ahí, que es una cruz muy sencilla, de madera, como todas que hay en Soria, y esa, por ejemplo, ha desaparecido, yo no la veo ahí. Claro, el siguiente espolio que va a sufrir este edificio va a ser la portada. Es decir, aquí no duerme nadie, aquí no vive nadie, nadie escucha al ladrón. Hoy hemos tenido suerte y hemos encontrado a Lorenzo, porque estaba trabajando, iba a hacer algo en una tierra, pero aquí vienes por la noche y esto es un silencio absoluto. Y aquí puede venir alguien con un pequeño camioncillo, unas herramientas y se lleva esa portada. Y si viene con una grúa, se lleva la pila románica. Entonces esto, una vez que se caiga este muro que está a punto de caerse, pues ya entran los espoliadores como en todas las viviendas. Las viviendas, estas viviendas tenían puerta, todas tenían puerta, pero después vienen los espoliadores. Entonces rompen una puerta, llevan un baúl de nogal, se llevan una pieza de una horca sencillamente o cualquier cosa. Entonces están abiertos a los espolios, sí. Frente a esta crítica situación, Despoblado se erige como una plataforma para registrar los objetos de valor que todavía persisten en pueblos deshabitados. A nosotros, los que formamos el grupo, nos parece muy importante esa labor de documentación y de inventariar un poco, fotografiar a veces lo que hay, para evitar que todo eso se saquee después. El saqueo ha sido una cosa consustancial al hombre, desde tiempos inmemoriales. Tenemos aquí en Soya Tiermes, Usama. Tiermes es una ciudad impresionante. Si hay cuatro piedras es porque alguien las llevó. Es el reciclaje también de los propios edificios. Cuando no tiene valor, nos vamos a Despoblados de Soya, a Valdegrulla. Pues claro, en Valdegrulla, que es un pueblo de tierra, el pueblo se deshace como un azucarillo porque es de tierra, de adobe, de tapial. Y resisten un poco la iglesia y los despoblados se llevan los linteles de las ventanas, de las puertas, las jampas de la puerta. Pero cuando es de piedra, como este pueblo, pues aguantan un poco más. Pero en definitiva, todos estos pueblos, si nadie interviene en ellos, pues van a desaparecer. Es un mundo romántico. Es un mundo romántico, las ruinas, el romanticismo de los despoblados. Viene mucha gente a verlas, las ruinas. Y este trabajo que estamos haciendo, hay mucha gente por ahí que trabaja en Despoblados. Podemos hablar de Faustino Calderón y su blog, los pueblos deshabitados. Faustino Calderón prácticamente ha recorrido toda España y viene mucho por Soria. Lo vemos en, escribe en la revista de Sarnago, lo vemos en Velasco. Hay mucha gente aquí en Soria, por ejemplo, recorriendo Soria, José Ramón Esteban Soria. También hace muchos vídeos con dron de despoblados. Incluso coloca, cuando llegan navidades, en la iglesia de Velasco, limpia la iglesia de Velasco con unas motosierras y coloca allí un niño Jesús en una pequeña hornacina, un pequeño homenaje a los habitantes de Velasco. Hay mucha gente que trabaja en esto. Lo único que hacemos nosotros es que, sobre todo, creo que antes de llegar yo, ese trabajo estaba hecho. Lo tienen como muy documentado históricamente. Y a veces también, cuando no existe ese documento histórico, a veces se documenta de forma oral. Recoger esos documentos y preservar la tradición verbal de localidades deshabitadas permite hacerlas resurgir en el recuerdo gracias a la labor de despoblados. Bueno, pues lo hemos conocido a través de este extenso e interesantísimo reportaje y tenemos aquí a los protagonistas en el magazine. Luis Pastor, Ángel Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a ti por invitarme. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. Hemos visto este reportaje, hemos conocido un poquito más esa labor del grupo de trabajo despoblados y a mí me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros cómo llegáis a este grupo de trabajo y cuál es vuestra actividad, vuestra labor en él. Empieza tú. Bueno, pues empiezo yo. El tema del empezar en el grupo de despoblados surge como una actividad más dentro de la Asociación de Amigos del Museo Nomantino. Si no recuerdo mal, esto fue en el 2020 que nos planteamos una serie de socios hacer algo con este tema. Entonces hicimos un grupo de trabajo en el que en principio estábamos cuatro personas a las que posteriormente se unió Luis. Estábamos Marisa Revilla, Maribel Zapatero y sobre todo el trabajo previo que había realizado Alberto Arribas en el cual nos basamos para hacerlo. Y yo mismo, claro. Es decir, se puede decir que eres parte del germen de despoblados de ese grupo de trabajo y llevas en él desde el inicio. Además, un grupo bastante reciente. Sí, como te he dicho, el trabajo empezó hace cuatro años y fíjate lo que son las curiosidades. Entonces, insisto que Alberto Arribas estaba trabajando desde hace muchos años más recopilando datos. Nosotros empezamos a ordenar ese trabajo, a ponerlo de manera que pueda figurar en una página web, que sea más cuidado, que se pula, que se comprueben datos, porque siempre hay que hacer ese tipo de cuestiones. A los dos años empezamos con la primera publicación en la página web para que veamos un poquito cómo son los tiempos. Y la primera vez que metimos despoblados fueron 30 despoblados al cabo de dos años. Han pasado otros dos años y estamos ahora mismo por los 100. En torno al centenar, Luis, me gustaría también que compartieras con nosotros cómo llegas a Despoblados. Yo le voy a Despoblados, sencillamente, al grupo de Despoblados, porque la Asociación de Amigos del Museo en Mantino pidió ayuda, creo que en la web, si alguien quería apuntarse a tiempos pospandemia, a 2021. Yo acababa de jubilarme en septiembre de 2020 y como estábamos también haciendo cosas de iglesias románicas sin techo en Soria, pues solicité sumarme al grupo. Me acogieron y desde entonces estoy ahí trabajando y ayudando. Soy el que más tarde llegó y aporto alguna cosa. Desde luego que se ve, pude pasar esa mañana con vosotros en la barbolla y se ve la pasión que sentís por ese trabajo. ¿Qué os motiva a seguir adelante documentando la historia que a lo mejor puede quedar enterrada en el olvido? Bueno, yo creo que en principio los motivos, no sabría decírtelos, estamos algunos que nos gusta este tipo de actividades, llamarlo culturales, patrimoniales. En el fondo, cuando sale el tema con mis amigos, yo les digo que soy muy zascandil y me gusta mucho la provincia de Soria. Entonces, ya sea por un tema o por otro, pues nos gusta. No quita que dentro de la Asociación de Amigos del Museo en Mantino se le da ese barniz cultural de aprovechamiento, a título personal, de todo lo que estamos viendo. Cuando alguien va, como antes ha dicho Luis, a ver un despoblado en plan romántico y lo primero que le sale a mucha gente es decir ¡Ay, qué pena! Los niños ya no vienen por aquí, ya no se oyen los cantes. Ahí no entramos. Estamos hablando de lo que es el despoblado a nivel histórico, a nivel práctico, económico, sobre todo. Esa es la idea que tenemos en la Asociación. Precisamente en el hilo de ello, considero también muy importante remarcar esa falta de carácter reivindicativo. No venís a reivindicar una población de estos despoblados, sino únicamente a escribir, a rellenar esas fichas con lo que queda y que puede quedar olvidado. Sí, porque son dos temas totalmente diferentes. En ese sentido, sí que hay que señalar que cuando nosotros, que no es el caso, si nos metiéramos en reivindicar el que se volviera a poblar, el que, como ha dicho Luis antes, en la barbolla, pues vamos a meter agua. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Si nos metemos en eso, tendríamos que dejar de hacer lo otro. Lo que nos gusta a nosotros es la historia, el conocimiento. Lo otro es otro tema diferente. Lo queremos dejar claro. Precisamente comentabais, ¿no? Tenéis en torno al centenar de fichas en torno a estos despoblados. Y tú comentabas, Luis, en el reportaje, como hemos visto, que es un problema endémico aquí en la provincia de Soria. Por lo tanto, hay trabajo para rato, ¿verdad? Tenéis bastante proyección. Sí, sí. Es un problema endémico. Ya desde la Edad Media, desde la crisis del siglo XIV, de la Baja Edad Media, pues empiezan a aparecer cientos de despoblados en la provincia de Soria. Muchos de ellos les tenemos más o menos documentados, pero otras veces prácticamente no queda nada del despoblado. Entonces, bueno, como ha dicho Ángel, pues a nosotros nos gusta el patrimonio y lo vivimos con pasión. Intentamos hacer esas fichas que después se publican en la web, hacerlas bien, documentadas, que no haya problemas. A veces discutimos entre nosotros también porque no siempre un despoblado, no siempre una zona abandonada es un despoblado. Y después, localizar exactamente un despoblado, muchas veces hay visiones distintas, ¿no? Entonces, es un problema endémico y no... lo que sí yo estoy de acuerdo, pienso seguramente, que aquellos pueblos que han mantenido un poco de población, agua corriente, teléfono, etcétera, no van a desaparecer. Precisamente, vamos a centrarnos un poquito en la barbolla, aunque hoy en esta entrevista conoceremos otro despoblado más que tienen recogido en este proyecto. Centrándonos en la barbolla, cuando estuvimos grabando, que es a lo mejor una imagen que hemos podido ver en el reportaje, te percataste, ¿no?, de que la iglesia sufrió un saqueo. ¿Cuál es la problemática de esta circunstancia? Bueno, ahora, desde que estuvimos ayer 1 de enero, el 12 de enero, en la diócesis se han sacado los objetos de valor. Vamos, ha sacado la pila bautismal, las dos campanas y una pequeña pila de agua bendita, que estaba arrumbada en un trastero, y, bueno, los objetos de más valor, más fáciles, se han llevado. ¿Qué problemática tiene esto para los exploradores? Pues que un día vayan y se lleven la portada, sobre todo si se cae el muro sur, ¿no?, los retablos que hay dentro todavía. Es una situación complicada para la barbolla y para el patrimonio. El muestro de Soria. Al hilo de, bueno, pues como podemos estar viendo, la mayor parte del tejado queda derrumbado, está, bueno, a punto del colapso. ¿Qué complejidad, qué problemática, o mejor dicho, qué peligro hay de discurrir por estos despoblados? ¿Hay peligro de derrumbe? Comentabas, ¿no?, que cuando había llovido antes no se debía. ¿Qué precauciones debemos tomar si queremos visitar uno de estos despoblados? Hay que tener siempre mucha precaución y no entrar dentro de los edificios en ruinas. Vemos en internet a mucha gente que entra, graba vídeos, en casas semiderruidas, se puede venir el tejado abajo, la propia escalera. Hay muchísimas problemáticas en los despoblados. Es mejor siempre verlo desde fuera. Yo, por ejemplo, en la iglesia de la Barbolla, desde que fui la primera vez en 2020, nunca me he subido al coro. Nunca me he subido al coro porque me da miedo. Porque dentro está la torre y la torre está medio caída, arriba está la torre, se puede caer el coro, me da miedo. Entonces, ayer, el otro día, cuando estuvimos dentro de la Barbolla, que estaba el tejado caído, estamos en una zona donde aparentemente no se ha caído la teja, pero también se pueden caer en ese momento. Nadie sabe cuándo se va a caer un tejado. Desde luego que hay que tomar precauciones. Y si alguien quiere descubrir un despoblado, pueden hacerlo, como decíamos, en la página web de la Asociación de Amigos del Museo Numantino, concretamente en este apartado de despoblados, en la que albergan todas esas fichas, una página web de libre acceso, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que está a un solo clic de todos ustedes. Y hoy vamos a descubrir uno más, que aunque despoblado nos sorprende, Ángel. Pues es el despoblado de Belacha, que creo que tenéis las fotos ahí preparadas. E incluso tenemos también el mapa para que lo situemos un poquito. Sí. Belacha es muy interesante, es uno de los despoblados, es uno de mis favoritos, ¿no? Porque, fíjate, Belacha pertenecía al señorío de Almazán, de los Hurtado de Mendoza, pero fíjate que esos pueblos que vemos allí, Valdespina, Viana, Son Siete, Borjabaz, estaban en la orilla izquierda del Duero y Belacha está en la orilla derecha. Entonces, haciendo la ficha, se nos planteó que era muy raro que, siendo la Concordia en un lado y Belacha en el otro, empezamos a aislar cabos y pensamos, al menos algunos, que es posible que tuviera que ver en la erección de la torre un carácter reivindicativo. Es decir, allí había un problema entre los que mandaban en Almazán y la comunidad de Villa y Tierra de Soria, un problema territorial, porque si no, esa torre no tiene ningún sentido. Es una torre muy pequeñita, no es un gran elemento defensivo, a mí como aficionado a los castillos siempre me llama mucho la atención y este es solamente uno de los datos de Belacha. Estamos viendo unas fotografías de unos que están pasando con una barca por el Duero. Eso es, decías que está al otro lado del Duero y es que el Duero también tiene un papel bastante importante para entender un poco la estructura del pueblo y esas barcas, que desde luego son muy curiosas, lo estamos viendo. Claro, fíjate, comentando la importancia que tiene el Duero, antes he dicho que es el único pueblo de la Concordia que está en la orilla derecha del Duero y allí comentó que posiblemente tuviera un carácter reivindicativo la torre, es decir, la pica en Flandes, la pongo aquí y esto que conste que es mío. Tradicionalmente, en ese sitio donde está esa balsa con una sirga de lado a lado del río, había una barca, de estas que había en Soria en muchos sitios en el Duero, porque antes no había tantos puentes como hasta ahora. Se destruyó la barca, se cayó la sirga, no sé si la cadena o sirga, y entonces para pasar, bueno, pues se pasa por el puente de Almarahil y bueno, solucionado. Pero en una ocasión, hace ya muchos años, en la década de los 90, ahí estamos viendo lo que era una barca de sirga, que podían pasar las caballerías, las personas por supuesto. Entonces, un amigo de un coro, Alejandro Casado, pues resulta que nos comentó un día que había recuperado la tradición de pasar la imagen de la Virgen como se hacía tradicionalmente desde la orilla izquierda a la derecha. No se le había ocurrido otra cosa, que como no había barca, coger una de las famosas barcas del Augusto de Soria, alguien se la llevó allí y bueno, montó allí el show y fue muy bonito, muy entrañable, porque era una tradición recuperada. Exactamente, ahí está Alejandro de espalda remando y detrás de la cabeza de Alejandro está la corona de la Virgen de la imagen. Ese año lo pasó en las barcas del Augusto. Importante también la tradición que tienen en cuanto a la procesión de la Virgen, en la ermita, que también tiene un papel destacado. Sí, porque era la Concordia y la base de la Concordia era la ermita de la Virgen de Belacha. Antes ha comentado Luis que si no se tiene ningún contacto con el despoblado, al final acaba por hundirse. Afortunadísimamente para Belacha se ha seguido manteniendo esa Concordia. Hay unas fotos de lo que era una, todavía se mantiene la costumbre, lo que era una Concordia de varios pueblos, de siete más Belacha, ocho. Entonces eso es lo que ha mantenido vivo mínimamente el pueblo el segundo domingo de julio, si no recuerdo mal. Ahí tenemos las imágenes. Y así termino la historia de la barca. Al año siguiente de haber pasado a Alejandro, a la Virgen, con la barca, pues la pasó el que suscribe con una balsa. Y entonces aquello fue como darle otra entidad, lo pasamos muy bien. Y me acuerdo que toda la expectación que había en las orillas con toda la gente del pueblo, yo creo que había personas que se les escapaba la lagrimilla. Era otra vez recoger aquella tradición de la Virgen en la barca. Hay temas de esos que son muy bonitos y que hay que vivirlos. Desde luego hay que recuperar esa historia que nos has contado aquí con el caso de la Belacha y como decíamos, también están en esas fichas extensas que tienen en la página web de Despoblados. Muchísimas gracias, Ángel Luis, por acercaros aquí al magazine y por darnos a conocer este nuevo Despoblado y sobre todo la importante labor que lleváis a cabo en este grupo de trabajo. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti. Gracias a ti.